Iniciamos con el Ministerio de Turismo que este jueves entregó unas maquinarias que servirán para la limpieza de playas y el retiro del sargazo. Estas maquinarias están valoradas en más de 50 millones de pesos. En un acto encabezado por el Ministro de Turismo, en la playa de Boca Chica se entregaron nueve camiones con un valor de 20 millones 245 mil 500 pesos, barredoras especiales con un costo de más de 20 millones de pesos y tractores. El Ministro David Collado dijo que esta es una medida de corto plazo paliativa para poder seguir limpiando las playas. Para combatir el sargazo, que es un problema que perjudica la arena y el medio ambiente en toda la región del Caribe, estos equipos se distribuirán en varias playas como Boca Chica, Juan Dolio, Palenque y Barahona. Lo que estamos entregando no va a solucionar el tema del sargazo. Tenemos que ser sinceros, transparentes, como es el estilo de nuestra administración en la vida pública. Hoy estamos aquí en una medida de corto plazo paliativa para poder seguir limpiando las playas, que es una labor que lleva el Ministerio de Turismo a nivel nacional. Hoy estamos entregando 50 millones de pesos en equipos. Tenemos aquí en la entrega nueve camiones que tienen un valor de 20 millones de pesos, 20 millones 245 mil 500, barredoras especiales para esto que maltratan lo menos posible la arena de nuestras playas. Porque esta problemática del sargazo perjudica hasta la recogida en la arena y afecta al medio ambiente. Y estas barredoras tienen un costo de 20 millones 713 mil pesos y cuatro tractores que tienen un costo de 9 millones 48 mil pesos. En total hoy estamos haciendo entrega de 50 millones de pesos en equipos que estarán aquí en Boca Chica, estarán en Guayacanes, Guandolio, Palenque y Barahona. Elegimos estos primeros lugares, estas primeras playas que son públicas para combatir el sargazo. Aquí en Boca Chica, por razones obvias, vamos a dejar dos camiones y vamos a dejar un equipo completo que estará fijo en Boca Chica, coordinado con 6Tour y el alcalde de Boca Chica también. Será un equipo en conjunto que van a trabajar con esto. Estos tractores están especializados para la recogida y maltratar lo menos posible la recogida del sargazo y de los escombros en nuestras playas. Como bien dijo el alcalde, vimos en los periódicos, en los titulares, que la playa principal pública de República Dominicana, que es Boca Chica, estaba inundada de sargazo. Esto es un problema, como dijo David Llibre, que afecta a México. AM Resort tiene hoteles en Cancún, Ribera Maya y están llenos de sargazo también. Nosotros hicimos un seminario hace apenas unos 45 o 60 días, donde vino el director de sargazo de Cancún, de Ribera Maya, donde vino la directora de investigación de la Universidad Autónoma de México, donde vino un profesor de MIT que está trabajando en buscar soluciones en el tema del sargazo.